Así se prepara Alianza Petrolera para participar en el torneo Postobón Sub-19. Sí, nosotros estamos trabajando ya hace varios meses con esta categoría, preparándonos para lo que es el campeonato Postobón Sub-19 que inicia el próximo 20 de mayo. Nosotros empezamos como locales frente al Atlético Bucaramanga y bueno, lo único que estamos esperando es a que esto inicie y ojalá de la mejor manera que es consiguiendo los tres puntos. El técnico Daniel Uribe se muestra optimista frente al desempeño que tendrán sus pupilos. Sí, aparte de eso está dirigido por un entrenador que todos conocemos aquí en Barranca Bermeja, como lo es el profesor Jorge Ramoa y bueno, sabemos de que siempre contra Atlético Bucaramanga va a ser un clásico y es un muy buen partido. El primer partido se jugará el 20 de mayo en calidad de local. Alianza Petrolera enfrentará a Bucaramanga, pero se jugará en Sabana de Torres.